Guarda silencio, tranquila bebé, esto será un secreto entre tú y yo Todo puede pasar Yo no sé cómo pasó, pero ella se me acercó Y solamente me pregunto que sea adicto al sexo Yo no sé cómo pasó, pero ella se me acercó Y solamente me pregunto que sea adicto al sexo Claro que sí, hasta nena le respondí, solo acércate pa' acá Y déjame seguir acariciando tu piel, que te quiero desvestir completamente Porque tu cuerpo está caliente, acércate para acá para que veas cómo se siente Y tu cuerpo me pide más, porque yo sé lo que buscas y yo te lo voy a dar Solo tranquila, de que acomodo la cortina porque ya no aguanto más Y solo quiero hacerte mía Y solo quiero hacerte mía Yo sé lo que ella quiere, yo sé lo que ella busca Yo sé lo que le encanta y yo sé lo que le gusta más Yo sé lo que ella quiere, yo sé lo que ella busca Yo sé lo que le encanta y yo sé lo que le gusta más Yo no sé cómo pasó, pero ella se me acercó Y solamente me pregunto que sea adicto al sexo Yo no sé cómo pasó, pero ella se me acercó Y solamente me pregunto que sea adicto al sexo Quiero darle calor a muchos y pudor, yo la quiero besar, me vas a alucinar Quiero saciar el deseo del sexo que tengo, probar tu cuerpo y deslizarme muy lento Que no hay interrupciones tomarte del cabello, que reguñen la espalda y besarte muy lento Y así a mí es así, desecho que deseo Que la respiración se cae en tantos momentos Que un amor oído lo que estamos viviendo Que reguñen la sábana es momento en momento Que suba la tensión entre nuestros cuerpos Se tira adrenalina que pasó al lento el tiempo Nuestra amor y gas se mezclaron en el viento Que me siga besando y abrogando tu cuerpo Y abrogando tu cuerpo Yo no sé cómo pasó Pero ella se me acercó Y solamente me pregunto Que sea adicto al sexo Yo no sé cómo pasó Pero ella se me acercó Y solamente me pregunto Que sea adicto al sexo Wow Y yo no pude creer Que esa chica Me habla de sexo Encantadora total Sinceramente Ella es una atrevida Me quedé sorprendido Me quedé sin palabras Al ver que ella Es tan sensual Me desunida y habla